Este jueves 13 de marzo, en el Centro Cultural Tamaulipas, se llevó a cabo un homenaje póstumo a un grande del boxeo, don José Sulaimán Chacnón, y con la presencia del gobernador Ejido Torrecantú y su esposa María del Pilar González de Torre, y ante la asistencia de integrantes de la familia Sulaimán Saldívar, hombres y mujeres como él, con quienes seguiremos trabajando juntos, como hasta hoy, con entrega y compasión, consolidando con optimismo y con determinación el Tamaulipas fuerte, que todos queremos, el México próspero, que todos merecemos. Descanse en paz, don Pepe Sulaimán, que su memoria viva siempre entre nosotros, que viva Victoria, por siempre gloriosa, y arriba Tamaulipas. Amigos y exponentes del mundo boxístico, se realizó este emotivo homenaje. Mauricio Sulaimán Saldívar, a nombre de su madre Marta Saldívar de Sulaimán, y de sus hermanos, agradeció al gobernador Ejido Torre, por el gran apoyo de este homenaje a su padre. Le quiero agradecer de todo corazón, en nombre de toda la familia, este día que lo guardemos por siempre. Muchísimas gracias. Cabe mencionar que en dicha ceremonia, se contaron con la asistencia de grandes luminarias del boxeo, en las que destacan el ex campeón, Julio César Chávez. Reporte 43 Gracias. 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 Gracias.